Un escenario libera el espíritu, no importa que el cuerpo y el propietario del mismo duerman todas las noches en una celda del reclusorio norte. Tlamakitilistli es una obra de teatro escenificada por personas privadas de la libertad a fin de recordar aquella época de colonización y las formas de dominación, mismas que permanecen vigentes después de 500 años. Quienes hoy nos mostraron a través de la libertad de la palabra, de la libertad de los cuerpos, de la libertad de la actuación, de la libertad de la voz, de la creación, de escribir una obra de este tipo en donde reconocemos cuál es la fuerza cultural que tenemos, la fuerza cultural que somos como nación. La obra se desarrolla en el contexto de la colonización y la formación de la nueva España. Un grupo de conquistadores queda varado en una isla desierta. Ahí, en ese nuevo territorio, los mexicas invitan a los españoles a replantearse la idea de sociedad y convivencia. Los colonizadores entonces se verán envueltos en un dilema ético sobre conservar su postura racista o emprender otra forma de organización y de relaciones humanas. La Maquitlisli no morirá la palabra. No encerrarán nuestra voz. De las compañías Artes Escénicas Reno y Artes Sin Fronteras, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Se trata de un llamado a reconocer y hacer visible cómo funcionan las estructuras de poder en el sistema. Un espacio que antes era el espacio de la exclusión, el espacio para unos cuantos. Hoy estamos viviendo aquí una revolución cultural gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes que son parte de este movimiento extraordinario de cultura en donde nadie puede quedar atrás independientemente de la condición en la que se encuentren. La cultura es para todos, todos los derechos para todos y la cultura es un derecho humano. Tierra libre, digna para vivir. La grande no se daña en la tierra del maíz. Los españoles tomaron nuestras tierras, llamando a Nueva España, llegaron a reprimir. Tierra libre, digna para vivir.